bueno bueno chicos y llegó el momento de presentarte multi mount una herramienta desarrollada por corsai para el gato gaming ponte cómodo porque en este vídeo voy a explicarte qué tan útil podría ser una herramienta como ésta este es un vídeo rápido yo necesitaba esto así que decidí pillar me otro yo tengo dos y decidí pillar me el tercero porque la verdad es que tú puedes sacar de un buen rendimiento a una pieza como ésta rápidamente voy a sacarla de la caja no es nada del otro mundo miren aquí está es esto que está acá miren wow pero déjame ponerlo aquí en un ladito pongo mi teléfono por acá y en la caja solamente tenemos un manual miren la caja ya no tiene nada más la ponemos a un lado y tenemos el típico manual pero es algo muy sencillo para tu poder instalar esto no te complica muchísimo esta pieza viene en tres partes este vendría siendo como la parte principal y la que a mí me gusta hay una parte flexible que tú la colocas aquí arriba y tú puedes colocar una cámara de manera horizontal es decir colocas esta base de manera vertical y la otra lo pones de manera horizontal para nosotros tomar esas de para por ejemplo si tú tienes un canal de youtube y tú quieres grabar estas tomas donde tú grabas de arriba por ejemplo en el caso de que esté haciendo un unboxing y tú quieres grabarte de frente a la cámara por ejemplo como este ángulo que yo estoy presentando pero a la vez quiere también agarrar un ángulo desde la parte de arriba con esto podría hacerlo y es súper sencillo porque fíjate puedes colocar los vida puedes colocarlo ya sea en un escritorio gamer en un cero que tú tengas puedes colocarlo de manera muy sencilla lo pones aquí aprietas miren chicos esto fue lo que me llamó poderosamente la atención fíjate imagínate entonces que tú puedas colocar otro en esta parte puedes colocarlo desde este lado que no se vea que no esté en la toma que no salga en la toma de tu cámara pero que el otro que vas que arriba el que es flexible llegue hasta la parte central donde tú esté haciendo el unboxing esto fue lo que me llamó la atención de esto porque también yo la tengo tengo dos bases más que vienen e incluida con las luces del gato son dos luces ya lo traen incluido las luces y están súper súper bien está yo lo ordené porque voy ahora a ordené también la parte flexible estoy esperando que me llegue y la voy a colocar así para poder grabar desde este ángulo aquí también algo interesante lo voy a quitar y es que viene con con esta parte con la rosca que va acá para tú colocar cualquier cámara DSLR la puedes colocar aquí no pasa nada también puedes colocar tu webcam ya sea una logite c99 una logite g99 92 aquí puedes colocar cualquier cámara ya sea tu cámara reflex o tu cámara tu webcam está con la rosca estándar que tú puedes colocar la mayoría de cámaras en este lado también fíjate aquí me gusta que es completamente flexible fíjate puede retirarlo para cualquier lado mira puedes tirarlo a cualquier lado no importa puedes girarlo y está la parte que me gusta porque cuando tú vas a poner el otro palo de manera horizontal solamente lo colocas de esta forma también algo interesante si quieres ponerlo desde el desde el suelo desde el piso mira miren el tamaño puedes abrir hasta acá y puedes abrir el otro hasta acá mira este sería el tamaño con total este sería el tamaño total a breve si todavía da más ahí está ahí está quieres ponerlo desde el suelo podría hacerlo de esta manera así es chicos súper súper bien con el otro que es flexible tú podrías alargarlo mucho más todavía así que esto fue un vídeo rápido no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarle a ustedes esta excelente herramienta yo la voy a usar porque yo a veces estoy grabando desde mi pc y me gusta colocar mi cámara reflex yo coloco mi cámara reflex uso mi cámara esta cámara con la que estoy grabando el vídeo la conecto a través de la capturadora el gato y puedo capturar y puedo grabar la imagen exactamente como ustedes la están viendo ahora mismo pero la única diferencia es que esta cámara vendría siendo como mi webcam o sea la misma calidad de imagen que ustedes están viendo pero esto yo lo uso en mi pc así que una herramienta que merece la pena si tú estás empezando hay algo que no me gusta porque no todo es color de rosa no me gusta el precio ahora mismo cuesta 40 dólares si mal no recuerdo me parece a mí que el precio está un poco caro pero un punto interesante y es que es de muy buena calidad eso sí te puedo decir que esto es un producto que tú invierte es una sola vez y esto puede durarte prácticamente para toda la vida chicos así que voy a dejarte más información en la descripción de este vídeo o si quieres alguna pregunta o quieres ver cómo yo coloque las luces ahí voy a presentarte imágenes de la manera que yo coloque las luces están pegadas a mi escritorio en la parte de atrás se ven súper bien yo cuando necesito más iluminación yo lo que hago es que activo esas luces a través de la aplicación el gato y me va súper súper bien así que esta herramienta le doy puntuación 9 de 10 por el precio me hubiese gustado de que el precio sea un poquito más barato este es el presente el test si quieres ponerte en contacto conmigo escríbeme en mi cuenta de instagram arroba a las min yeti muchas gracias y nos vemos en el próximo revisado hasta la próxima ¡Hoohoo!